Yo soy una persona que me ha gustado tanto la cultura, y me he dedicado solo a la cultura. Por la razón local, me han dicho los ancianos, que uno tiene que buscar la cultura, porque si uno no busca la cultura, las entidades o cualquier fuerza pública no respeta a uno. Pero en cambio, que si uno tiene la cultura y permanece con ella, cualquier autoridad tiene que respetar de una forma. Entonces, para mí la cultura es muy hermosa, me encanta. Y si, por ejemplo, yo tengo un dicho, ¿por qué me voy a avergonzar de que yo esté vestido así? No me tengo que avergonzar por nada. Si mis abuelos, si mis tatarazabuelos fueron vestidos así, entonces yo también tengo que ser así, porque yo soy el futuro de los pueblos en Veracatú. Sí, sí, sí. Sí, sí. Gracias.